El remolino viene pa' acá correle y por qué? Correle, ya qué? Correle, graba rápido . Rápido, estás grabando. E'�? Correle, corre a garril cera. Míralo, hasta donde se hace? э'ssón son los remolinos de tierra que también grabamos, oiga. Por allá nos tocó uno, bien fuerte, allá lo que fue, ahi se va y ahí seguí. Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto De cuna humilde y sencillo Conrado y trabajador Sus raíces no la pena